Avanza el torneo abierto de minifútbol como una 7 con más de 40 equipos participantes. Ahorita mismo estamos con el torneo masculino categoría abierta, con la participación de 20 equipos en la categoría profesional que llamamos acá y 20 equipos en la categoría de la B, también los equipos de la B están acá participando. Zarsal o Atlético Nacional es uno de los equipos que lidera el campeonato jugada a 5 fechas. Vamos en la quinta fecha y la liga la va encabezando el equipo de Zarsal, o sea el Atlético Nacional. El equipo en la B va el conjunto del 9 de abril encabezando con el equipo de Dream Team, que es el Atlético Quindío. Una fecha más se jugará desde mañana hasta el próximo fin de semana en el torneo común a 7. Aquí tenemos partidos los que es lunes, miércoles y viernes y sábado y domingo todo el día. El domingo sí empieza a las 8 y 30 de la mañana todo el día, hasta ahí es la hora que mismo que todavía estamos aquí. Eso, estamos invitando también a la comunidad de Barranca Bermeja para que miren el espectáculo acá en la cancha de la cancha Polipolvo de la Comuna 7, que se acerque que hay buen espectáculo también todos los sábados y domingos y lunes, miércoles y viernes. La organización extiende la invitación para que los seguidores acompañen a los practicantes del minifútbol de la ciudad.